Bienvenidos a esta nueva edición de Mejora Continua TV. Hoy nos acompaña un especialista en creatividad e innovación, Eduardo Tastica. Muy bienvenido. ¿Cómo decidiste dedicarte a la creatividad e innovación? Uh, bueno, te puedo contar la anécdota. Mira, la palabra creatividad, cuando yo empecé a estudiar en el 83, no estaba en el diccionario, no estaba en la Real Academia. La palabra creatividad entró en la Real Academia en el 84. Y en ese momento, en 1984, yo estaba en segundo año, empezaba a hablarse de algo llamado pensamiento lateral, brainstorming, técnicas con que las empresas lograban hacer cosas diferentes. Y de casualidad llegó a mis manos una revista. Antes era muy difícil, no había redes, no había posibilidad de tener acceso a eso de ninguna manera, que alguien traiga un libro o algo de afuera. Entonces, yo ya era ayudante de cátedra, yo estudiaba administración, que me recibí, y ahora ha sido de Cuencias Económicas de eso. No es que estudiaba algo artístico. Entonces, me gustó y di una clase, yo era ayudante, de 15 minutos de cosas que era la creatividad y todo eso. Y me vi un chico del centro de estudiantes y me invitó a dar una charla, no, un curso, un curso de seis clases. ¿No querés dar un curso de seis clases de dos horas los jueves de siete a nueve? Y yo, mirá, no tengo material, sé muy poco de todo esto. Dame unos meses, lo preparo. Y lo preparé y le digo, mirá, vamos a hacerlo que no vengan muchas personas, que no vengan más de 30, porque 30 ya... Yo me imaginaba haciendo grupos de cinco personas, seis grupos y demás para que hagan actividades. Dice, no, no tengas problema. Igualmente no creo ni siquiera que se noten 30 porque es un tema muy nuevo. Me dijo, bueno, fantástico. Cuando lo voy a dar, pasaron unos meses, había preparado todo, preparé todas las clases, todos los temas de las seis clases, perfecto, todo organizadito. Me cambiaron de aula en la universidad y vi que había un despelote terrible. Y de un momento llego a un lugar y me dicen, ah, vos sos castica. A mí me dijeron que los inscritos no podían ser más de 300, pero se notaron 350. Para vos es lo mismo, ¿no? Y yo no lo podía creer, no lo podía creer. Entonces tuve que dar en el auditorio de la facultad, la clase dos horas, me gasté todo el material que tenía porque como estaba nervioso, hablaba rápido diciendo todo, a la gente le encantó. Pero yo tenía que preparar la siguiente clase, que era al otro jueves. ¿Cómo haces? No había internet, no había tutoriales. Bueno, empecé en las bibliotecas, no había libros, entonces empecé a entrevistar gente, entrevisté músico, y después que daba la siguiente clase, dos horas para 350 personas, tenía que preparar la tercera clase y mantener a los 350. O sea, fue como una especie de máster que tuve que hacer, pero cuando terminé se había creado como una cosa increíble y dije, no, pero yo me tengo que dedicar a esto. Esto es lo mío, digamos. Porque me di cuenta que en realidad no, lo que estaba haciendo estaba tocando con algo que era importante, que era que la gente pueda pensar por sí misma, pensar cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Así empecé. ¿Y cómo, qué te decisión fue la primera que tomaste a decir, me dedico a esto y cómo me preparo? Justamente que decías que es todo tan nuevo. Bueno, esa fue una preparación informal de ir a buscar gente que me hable del tema. Pero la pregunta es muy buena, ¿cuál fue esa decisión? Y a veces la decisión tiene que ver no con lo que haces, sino con lo que dejas de hacer. Yo estudiaba también Sociología. Yo estudiaba Sociología y Ciencias Económicas. Porque yo quería estudiar Sociología, pero cuando yo empecé a estudiar, en el 83, la carrera no estaba porque veníamos de la dictadura. Después se abrió. Cuando se abrió, dije, bueno, ahora sí. Y estudiaba a las dos. Y además trabajaba. En un momento decidí dejar Sociología. Dejé Sociología y empecé a juntar plata para ir a estudiar a Estados Unidos, a Búfalo, que es el lugar donde se inventó el torbellino de ideas, el brainstorming, con la gente que lo había inventado, que era seed partners y demás. Conseguí los datos de casualidad. Entonces yo creo que ahí, cuando decidí irme afuera a estudiar eso tan específico en contra de todos que me decían ¿para qué estudias esa estupidez y no te dedicas a ser contador? Porque yo no decías Económicas y licencias en Administración. Muchos licencias en Administración, además son contadores. Yo decidí no ser contador e irme afuera a estudiar manejo de técnicas de creatividad. Y bueno, tuve que soportar que la gente que había elegido carreras más convencionales, por ejemplo, trabajar en un estudio de consultoría de los Big Six, ya era gente que tenía, supongo que teníamos 24 años, ya era gente que tenía empleados. Y yo estaba en la creatividad y en la innovación y en esas cosas que en ese momento era todo totalmente irrelevante. Iba a cualquier persona que me llamaba para hacer algo, hacer lo que sea. Y en un momento una empresa grande, una petrolera, una persona creyó en mí, me hizo ir a Campana para conocerme. Yo fui con un cochecito que me prestaron hasta Campana, en ese momento ni siquiera estaba la ruta nueva, la Panamericana nueva. Hablamos, estuvimos ahí toda una tarde y me contrató para hacer mi primer trabajo profesional de innovación en una petrolera durante dos meses. Y eso fue como un gol, porque a partir de ahí como que sentí que la cosa empezó a ser interesante. ¿Cómo aplicás la creatividad y la innovación en tu empresa? Mi primera manera de aplicar la creatividad y la innovación es sabiendo si tengo o no tengo una empresa. Y dimensionándola y decidiendo de nuevo qué no hago, qué no quiero hacer. Entonces, la manera que yo tengo de aplicar la creatividad es decidiendo qué cosas no quiero hacer. Por supuesto que no quiero dedicarme a la horticultura, eso es obvio, pero qué cosas de las que podría hacer y que, digamos, todo el mundo me dice por qué no haces tal cosa, qué cosas de esas yo no hago. Y hay una serie de cosas que yo no hago. Hay ciertos proyectos que yo no tomo, que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con la creatividad, que podría tomar perfectamente, que me darían dinero porque yo los descarto. No los hago, porque tengo muy claro desde hace muchos años que yo quiero tener una especie de organización chica, pero enfocada a desarrollar conocimiento de calidad. Entonces, mi innovación tiene que ver con eso. Que yo siga estudiando y generando contenidos nuevos es innegociable. O sea, yo no hago nada que a mí me impida eso. Yo me decís, mirá, tenés un cliente que durante un año te va a pagar una fortuna. Si todos los meses te dedicas solamente, yo no lo tomo. De hecho, he tenido montones de ofertas. Porque mi prioridad es seguir generando conocimiento de calidad para compartirlo después. Y así la voy llevando. Como yo soy jefe de mantenimiento de Castica y asociados. Porque lo creo que se mantenga. Pero, ¿y cómo aplica tu equipo la creatividad y la innovación? Aprendiendo. Aprendiendo y soportando, y la palabra soportando es tal cual, soportando gente más joven, gente más chica, que me sorprende con cosas que al primero... Te pongo un ejemplo. Yo tenía un empleado mío, que ahora somos muy amigos, y seguimos haciendo cosas juntos, que trabajaba conmigo, qué sé yo, y planeó, cuando Airbnb no era conocido, planeó un viaje por el mundo de un año y medio. De un año, de un año, de un año. Pero por el mundo, por lugares rarísimos. Veinte días en Mongolia y este tipo de cosas. Y lo planeó trabajando conmigo. O sea, él dedicaba parte del tiempo que trabajaba conmigo a él. Y un día me dice, me quiero ir. Y yo, no solo que lo dejé, sino que le di un dinero para que él disfrute de eso, porque a mí me encantaba que él haga eso. Se fue y en vez de irse un año, yo pensé que volvía. Se quedó como dos años y medio. Hoy es un referente de la industria de viajes no tradicionales. Yo tenía una secretaria y de repente, que sea secretaria, a los, no sé, X cantidad de tiempo, me dice que se va a hacer también un viaje por tal o cual lado. Tenía otro empleado, de repente me dice que también se va a hacer un viaje. Bueno, claro, ¿qué pasa? Todas las computadoras de mi estudio están preparadas con todos los links que vos venías y estabas buenísimo porque tenías ahí toda la información. La verdad que no es algo que yo propicie. Es algo que se dio y que me generó incomodidades porque tuve que encontrar gente nueva. Pero hoy estoy re contento, me encanta. Toda esa gente, esa amiga, toda esa gente me da un montón de material y cosas para pensar diferente. Así que, un poco, trato de que, de no depender de que la gente haga cosas que no quiera hacer para que mi negocio funcione. O sea, mi profesión funciona, mi actividad funciona muy bien, sin necesidad de que otros se arruinen la vida. La creatividad es dar ideas nuevas constantemente y aplicarlas y generar un cambio en el entorno, es la innovación. Ahora, este proceso, ¿cómo se da en un emprendedor, en una empresa mediana, pequeña, grande, es igual? La mejor, digamos, la mejor unidad de medida para provocar innovaciones son las células. Son los pequeños grupos de personas, cinco o seis personas, que estén enfocadas a un tema determinado, que se parece bastante a una pequeña empresita. Yo creo que hay que diferenciar entre la innovación de la empresa, la innovación en cada negocio, la innovación en cada proyecto, la innovación en cada grupo y la innovación en cada persona. Si vos tenés en claro eso, la cosa funciona. Lo que pasa es que para eso tenés que saber de innovación. Y tenés que hacer un trabajo profundo, digamos, para una empresa organizarse innovadoramente tiene que trabajar con un especialista que maneje bien el concepto de innovación. Un emprendedor no. Puede probar y puede confiar en su propia creatividad. Pero la definición sería la siguiente. La innovación de una empresa grande no es la suma de la creatividad de cada integrante. Para nada. En absoluto. En absoluto. Es la, comillas, administración de esas intenciones creativas de una manera rigurosa con un montón de metodologías que, bueno, es lo que yo sé hacer. Mejora continua comunidad negocios es un ámbito justamente donde se encuentran empresarios, emprendedores, profesionales, directivos de pymes de distintos sectores que tienen una visión de futuro, que comparten políticas de trabajo y valores. ¿Qué mensajes le dejas a los miembros de la comunidad? Bueno, que en épocas de crisis no traten de encontrar la idea salvadora. Que en épocas de crisis traten de sostener los proyectos que los apasionan y que creen que son relevantes. Sostener proyectos de calidad. Uno de los problemas que hay en los momentos de turbulencia como el actual es que uno deja de hacer cosas. Uno deja de darle importancia, de darle bolilla a ciertas cosas que uno hacía que por ahí como no son imprescindibles, entonces las dejas. Y en otras partes del mundo la gente las sigue haciendo. O sea, hace un año viajé a Dinamarca para ver cómo había sido el fenómeno del movimiento de la nueva cocina nórdica. Y me junté con un montón de gente, tuve un montón de entrevistas y hay un laboratorio que son siete personas, una especie de organización gubernamental empresaria que están en un barco todos los días experimentando con nuevas recetas de cocina desde el punto de vista científico. Cuando yo fui, por ejemplo, estaban experimentando comidas con insectos. Imagínate, Copenhague, barco, totalmente alejado de un entorno de crisis. Tipos con sandalias experimentando con insectos para comer. O sea, mientras nosotros interrumpimos cosas y estamos, ellos siguen en eso. Entonces, dentro de, no mucho, dentro de dos años, yo ya voy a estar viendo publicadas las recetas de ellos. Entonces, no sé si se entiende lo que quiero decir. Pero tratemos de no perder continuidad. En lo que nos gusta y en lo que nos parece bien y en lo que nos parece interesante. A ver, si estamos en un nivel que necesitamos cambiar todo porque si no nos sobrevivimos, bueno, pues, sobrevivamos. Pero, digamos, si tenemos cubiertas ciertas necesidades básicas, no dejemos de lado los proyectos de crecimiento. Nos acompañó en esta edición especial Eduardo Castica, aquí en Mejora Continua TV. Seguinos en las redes sociales y enterate de todas las novedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!